Yo, what's up, bro? Talk to me, Stani Pimp Carpio, eh Mírame loca, amanezco solo Sé que no me llamas, te descontrolo Y tú estás sola, ma, ya lo sé todo Espero tu ola y te como tú Con un par en DM, solo ojo pa' ti Visto como Cayenne, solo pienso en tu clip Tu colmillo, mis cien, vestido negro también Dedicando otro hit, si quiero ya son cien Vestido negro también, dedicando otro hit Si quiero ya son cien No me llores, niña, no No te quiero perder, no te quiero perder Con un par en DM, siento una pipa en la sien Todo esto es por mí, voy a verte feliz Sigo siendo un alma perdida Como el toro que entra al rodeo, no sale hasta que lo derriban Niña, tú no me olvidas, yo tampoco te olvido Pienso en ti todos los días Y ya me come la ira Nena, tú como Shakira, estas locas son cien Con un par en DM, solo ojo pa' ti En visto como Cayenne, solo pienso en tu clip Tu colmillo, mis cien, vestido negro también Dedicando otro hit, si quiero ya son cien Doy señales en fotos roto, así yo vivo Escribo cuando estoy solo, borro y nunca te envío El tren se descarrila, el barco se hunde y en la rotonda me olvidas Yo frío diciembre, tu calor de julio Vas a encontrarme siempre, conquista de Arturo Y quererte no cicatriza Se dividen los caminos como Milhouse y Lisa Pesa que pesa el corazón, me ven bien, no el interior No me quedan lágrimas, cayeron dos En la fiesta más burro solo soy alcohol Solo humo y alcohol Yo quería París y tú Nueva York Con un par en DM, solo ojo pa' ti En visto como Cayenne, solo pienso en tu clip Tu colmillo, mis cien, vestido negro también Dedicando otro hit, si quiero ya son cien Con un par en DM, solo ojo pa' ti Bebé Dedicando otro hit, si quieres tienes cien Y este álbum pa' ti, son tus ojos pa' mí Oye loca, hoy me voy si vuelvo pa' hacerte brillar Sé que te echaré de menos porque sufro si no estás Ya que ahora estoy partido y no puedo curar Ni te he vuelto a ver la cara, nadie ya me entenderá El Capito Studio Carpio Yo Otro copas y media y yao Esta kilómetro 30 Ey Con un par en DM, de yao De yao De yao, la plana la ventanilla De yao, nadie ya no se puede despedir